¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Diversión con Vinilos, tu canal de referencia para descubrir la mejor música. En el programa de hoy voy a ofreceros un ranking que muchos de vosotros me lleváis pidiendo desde hace tiempo, las mejores obras para enamorarse de la música clásica. He tardado tanto tiempo en decidirme hacer este programa porque la tarea no es que sea difícil, es que es imposible. La música clásica abarca un periodo de más de 500 años de obras musicales de diversos estilos, ámbitos y subgéneros. 500 años de música desde los motetes para voces de Palestrina compuestos a mitad del siglo XVI hasta obras orquestales de Thomas Hades o de Georgi Kurtag compuestas este pasado 2020. Músicas que en cada época han tenido un sabor y un color diferente. De hecho, el propio nombre de música clásica es una incorrección al nombrar a todo un género por las obras que se compusieron en el periodo del clasicismo, es decir, entre 1750 y 1820, la época de Haydn y de Mozart. Pero es el nombre que usamos cuando nos referimos a la música culta o académica, dos nombres que todavía me gustan menos. O sea, que vamos a seguir llamándola erróneamente música clásica. Bueno, entonces, ¿cómo recomendaros una lista de sólo 10 obras para sintetizar algunas de las mayores maravillas de la historia de la humanidad? Bueno, pues aquí puedo seguir varios criterios. El primero sería recomendaros las obras más populares y más reconocibles. Obras como las cuatro estaciones de Vivaldi, la sinfonía del nuevo mundo de Borsak, la quinta de Beethoven, la pequeña serenata nocturna de Mozart. Bueno, pues ese criterio no es el que voy a seguir en este programa. Aunque para que todo el mundo se quede contento, he elaborado una playlist con las piezas más básicas y populares de la música clásica. El listado y la playlist lo podéis consultar en la página web y bueno, os dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo. El segundo criterio sería mucho más personal y es el que voy a seguir aquí. Y es recomendaros aquellas obras que a mí, como melómano infatigable, más me han emocionado en mi vida y que además son lo suficientemente accesibles para que aquellos que no estáis acostumbrados a la música clásica podáis escucharlas con facilidad. He escogido piezas que además no son excesivamente largas para que podáis realizar una escucha progresiva. He tratado también de que en esta lista haya música de todas las épocas, desde el Renacimiento hasta nuestros días, aunque en global yo creo que hay más música de los últimos 200 años. También he confeccionado la lista sin que se repita ningún compositor. Con estos criterios y con mi percepción particular he creado este top 10. Aún así no he sido capaz de hacer una lista de solo 10 obras. Me han salido 30 y aún me dejo muchas por nombrar. Pero bueno, para no hacer este programa excesivamente largo os hago un repaso rápido de 20 obras importantes y luego haré una breve reseña de las que han entrado en ese top 10. Todas ellas ordenadas cronológicamente. Vamos allá. ¡Atán, la próxima axi. ¡Gracias! 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 Empezamos con Johann Sebastian Bach y he seleccionado la pasacalia y fuga en do menor. Johann Sebastian Bach es sin duda el pilar sobre el que se asienta toda la música occidental, por eso sus obras siguen inspirando a músicos tanto clásicos como de jazz, de pop, de electrónica o de rock. Además de un prodigio de estructura formal y de invención melódica, Bach era un excelente improvisador y un verdadero experto en el arte de las variaciones, es decir, de sacar música prácticamente de la nada. Uno de sus ejemplos más excepcionales es la emotiva pasacalia y fuga en do menor, en la que sobre un breve tema de unos segundos desarrolla cerca de 15 minutos de increíble música. Una obra que se disfruta tanto en su versión original para órgano como en las numerosas adaptaciones para orquesta, como por ejemplo esta del director inglés Leopold Stokowski. Arcángelo Corelli fue uno de los compositores más destacados del barroco italiano y junto con Vivaldi uno de los grandes artífices de la escritura para violín. Sus composiciones son elegantes, emotivas y no son nada pomposas o recargadas como pasaba en otros contemporáneos suyos. De sus obras destacan los Concerti Grossi, piezas para orquesta de cuerda y bajo continuo que poseen un maravilloso equilibrio formal y emocional, haciendo que la percepción de los sentimientos que emanan sea diferente en función del oyente y del momento en que se escucha. De los 12 Concerti Grossi que forman su ciclo Opus 6, el más famoso y también el más bonito es sin duda el número 8, conocido como Concierto para la noche de Navidad. Una verdadera delicia que hará que os enamoréis de la música barroca. Mozart fue un compositor que escribió una producción increíble de música para todos los géneros posibles. Ningún otro compositor ha sido capaz de ello. De entre sus numerosísimas obras son escasas las que están compuestas en un tono menor y por ello son muy especiales. En ellas Mozart destila unos sentimientos profundos y a veces trágicos que les dan una inusitada profundidad y belleza. Ejemplos de estas obras son su Sinfonía 40, el Concierto para piano número 20, el Requiem o la obra que os he escogido, el Cuarteto de cuerda número 15 en re menor. Esta obra forma parte del ciclo de cuartetos que Mozart dedicó a Haydn y en ellos está concentrado en cuatro frágiles instrumentos, lo mejor y lo más inspirado del genio de Salzburgo. Este cuarteto en concreto destaca por su carácter entre melancólico, enseñador y a ratos oscuro, pero sin perder el innegable optimismo que caracteriza a la música de Mozart. Beethoven creó pura magia en tres géneros, la sinfonía, el Cuarteto de cuerda y las sonatas para piano. Transitar por esos tres ciclos es realmente un viaje iniciático. Sus 32 sonatas para piano son un fiel reflejo de su evolución como músico y como persona. De entre ellas yo tengo una especial debilidad por la número 23, la apasionata. Creo que ya he hablado algunas veces de esta sonata. La haber escuchado cientos de veces, inflamándome, sintiéndola con todo el cuerpo y a veces simulando tocarla como un poseso. Cosa que nunca pasará de verdad, ya que esta obra es ciertamente difícil. Y es que esta sonata es puro fuego. Cascadas de acordes que suenan exaltados y se combinan con momentos de tensa calma. Pasajes de romántica belleza concatenados con momentos de pasión desbordante. Si hay una música que se puede sentir físicamente, sin duda, es esta sonata. La música de Wagner, hemos de reconocerlo, es difícil de abordar y además está llena de prejuicios y estereotipos. Una buena manera de empezar a disfrutar de su música es con las piezas orquestales y especialmente con las oberturas y preludios de sus óperas. Uno de los más impresionantes y sobrecogedores es el de El preludio del drama de Tristán y Solda. Una obra que además de su alucinante belleza es de una importancia capital para la música contemporánea. Wagner, llevado por el desarrollo del tema del amor imposible que trasciende a la muerte, crea una música en la que el color orquestal y los cromatismos hacen que la tonalidad tal y como se había entendido hasta entonces deje de tener sentido y prácticamente se disuelva. El famoso acorde de Tristán es quizás uno de los desarrollos armónicos más analizados en la historia de la música. Bueno, una música, este preludio que pese a resultarnos accesible todavía sigue sonando vanguardista e innovadora y sobre todo increíblemente vanguardista. Richard Strauss quizás será recordado porque una de sus obras, así habló Zaratrusta, formó parte de 2001 en la película de Kubrick. Pero hay mucho más, y muy interesante. Richard Strauss fue un abanderado del posromanticismo, un representante del final de una época. Sus obras son complejas y con unas texturas recargadas y armónicamente avanzadas. Quizás no sea descabellado decir que fue uno de los inspiradores del rock progresivo. De sus obras, sobre todo, destacan sus poemas sinfónicos, que son obras de carácter narrativo que pretenden evocar sentimientos y describir un argumento literario o filosófico a través de la música. De los poemas sinfónicos de Strauss, uno de los que más me gusta es Tod unzerklerung, o sea, muerte y transfiguración en alemán. Una pieza de unos 25 minutos que describe con precisión quirúrgica la muerte de un artista. Las imágenes sobre su infancia, sus experiencias vitales, y por último, la visión de lo que hay al otro lado de la vida, es decir, la transfiguración. Una forma alucinante de poner en música todo ese abanico de sentimientos y de situaciones. El francés Claude Debussy fue un auténtico revolucionario en música, revolucionario a su pesar. Catalogado como un impresionista, también a su pesar, a imagen del movimiento pictórico, del que fue contemporáneo, su música es un constante fluir en el que ritmo, la melodía y la tonalidad se disuelven en algo etéreo, liberado de la rigidez de la forma, pero a la vez sumamente poético. Una de sus obras más famosas y también más representativas es la obra orquestal Preludio a la siesta de un fauno. Una pieza de escasos 10 minutos de duración que empieza con un evocador solo de flauta y que luego va construyendo un ambiente entre mágico y otoñal, derrochando a la vez lirismo y poesía. Ernest Josson fue un gran admirador de la música de Wagner, pero dándole una pátina y una elegancia muy francesas. Por ello, sus obras son, a la vez que muy progresivas armónicamente, son también elegantes y con un sentimiento apasionado. Esto se ve claramente en una de sus obras más celebradas, El poema para violín y orquesta. Una obra profundamente romántica en la que los pasajes misteriosos y oscuros transitan junto con otros muy líricos y arrebatados. Una pieza que sabe crear zonas de expectante calma para luego alcanzar momentos de auténtico clímax emocional. Rachmaninov fue un compositor ruso que destacó sobre todo en sus obras para piano, del que era un notable virtuoso. Sin embargo, sus obras sinfónicas son también de gran belleza. A veces diría yo que de excesiva belleza, que puede llegar a abrumarte. La pieza, La isla de los muertos, está en el punto justo y a mi modo de ver saca lo mejor de Rachmaninov sin la parte empalagosa. Está basada en un cuadro de Böcklin que representa al barquero mitológico que conduce las almas al inframundo. Compuesta en un compás de 5x8 para subrayar el movimiento de la barca, va jugando con las alternancias de calma y tensión de manera magistral. El finlandés Jan Sibelius es uno de mis compositores favoritos. Fue un músico que supo crear una representación evocadora del paisaje y las leyendas de su patria, de Finlandia. Oyendo sus obras es fácil transportarse a las grandes extensiones de bosques, a los lagos, a paisajes helados y a las frías auroras boreales. Una de mis obras de referencia es su concierto para violín, al que ya le dediqué un programa completo. Por ejemplo, otra de las obras que más me emocionan es su poema sinfónico Tapiola, compuesto en 1926, y que se basa en las sagas mitológicas finlandesas del Kalevala. Una música tan descriptiva como abstracta, en la que no es necesario conocer la historia que se narra para disfrutar de su gélida belleza. Bueno, pues hasta aquí este breve repaso a algunas de las mejores obras de la música clásica. Obras adecuadas para adentrarse en este maravilloso mundo. Obras accesibles pero complejas, y algunas no tan conocidas como las que habitualmente se ponen como referencia. Recordad que podéis escuchar todas estas obras en las playlists que he preparado. También he preparado otra playlist con las obras más populares de la música clásica, también la podéis escuchar. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo y el listado de obras en la página web. Por supuesto, sé que me he dejado muchas obras en el pintero. Os invito a que me pongáis en los comentarios aquellas piezas que os emocionan especialmente y que no he mencionado. Bueno, y nada, y hasta aquí este programa dedicado al top de la música clásica, a mi top de la música clásica. Espero que os haya gustado. Y bueno, si es así, no os olvidéis darle al like, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y por supuesto, como siempre digo, disfrutar de la música, disfrutar de la música clásica. Y disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.